hola chicos qué tal estáis espero que estéis todos bien el vídeo de hoy es para hablaros de uno de mis discos preferidos que como podéis ver es de la cantante en ya la cantante irlandesa este es su tercer tercer disco y es el que más éxito tuvo y yo creo que es de los que de los que más vendió yo es el único que tengo me gustaría tener más pero no se puede tener todo y bueno este la verdad es que escuchar a enia es como yo imagino que tiene que ser estar en las en las puertas del cielo es una cosa espectacular y una de las cosas que hacía enia era mezclar música folk con música new age y sus voces o sea su voz la juntaba varias veces para poder conseguir estos efectos que que metían sus en sus discos voy a enseñar los títulos de crédito para que los veáis este disco es una verdadera chulada es del año 88 fíjate del 88 88 89 tiene muchos más voy a enseñar con este es el cd orinoco flow watermark a ver los vídeos eran espectaculares también voy a ver si saco la carátula para poder ver si viene alguna foto y yo más uy esta me va a costar aquí no habrá inventado esos dos botones esto este y este para joderme a mí nada más a la hora de sacar madre mía bueno me encanta cuando vienen fotitos aquí vienen muchas mira qué chulo aquí en el mar ahí está me recuerda mucho a una fotografía de un disco de cristina rosenbinge como se llamaba ahí no me acuerdo pero vamos la foto es clavadita 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 la joven dolores era el disco la foto es muy parecida aquí otra a ver si vienen más ay es que se abre se abre tipo póster a ver pero no vienen más fotos no vienen más aquí vienen las letras que no hay quien las lea con este tipo de letra madre mía parece que lo ha escrito un médico mira así que nada bueno y ya os digo que que si tenéis más discos de ella son estupendos yo voy a intentar ir comprando de ella también todos porque todos son maravillosos para ponértelos así para relajarte y tal yo me lo suelo poner mucho en spotty para dormir así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo suscribiros al canal si tenéis algún disco de enia os gusta me lo dejáis en los comentarios me decís que os parece que ya sabéis que me gusta mucho leer vuestros comentarios y saber si os gustan o no los los discos que os recomiendo un saludo y hasta siempre chao chao